Autoridades despiden al fiscal general José Manuel Maza en la capella ardiente que se ha instalado en la sede de la Fiscalía General del Estado. Su peretro con los restos mortales lo han portado policías y guardias civiles vestidos de gala. Esperaban su llegada el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas y el fiscal general en funciones, Luis Navajas. Todos han arropado a la familia, a su hijo José Maza, a su pareja y a su padre. El rey ha acudido a la Fiscalía a dar el pésame a los familiares y compañeros. A las puertas le han recibido los máximos representantes de la Judicatura. También ha asistido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien ha destacado la enorme pérdida que supone el fallecimiento de José Manuel Maza. Y quiero señalar que, además de ser un excelente jurista, era sobre todo una persona recta, justa, equilibrada, sensata y conocedor de la realidad en que se movía. Realmente ha sido una enorme pérdida y que nos ha producido a todos un gran discusión. Hasta la capilla ardiente se han acercado numerosos políticos y miembros de la Judicatura. José Manuel Maza falleció el sábado en Buenos Aires por una infección renal.